y qué tal amigos miren ahora pues me he venido para el estadio gregorio martínez mejor conocido también como el sombrero acá en la cabecera departamental de chalatenango les quiero enseñar cómo está el estadio ahorita adentro vamos a ver si podemos entrar también porque veo que hay unos carros ahí pero no sé si estará abierto ya vamos a ir a ver este les voy a enseñar también las instalaciones por fuera para que ustedes puedan visualizar cómo está ahorita no sé quienes no conozcan tal vez en algún momento de su vida pueden venir a ver un partido acá el chalate yo sé que les va a gustar bastante porque es uno de los estadios más bonitos a nivel nacional tiene su gramita súper súper bonita y el terreno es bastante amplio también se los voy a mostrar para que ustedes puedan verlo y conocerlo también vamos a ver pues bueno amigos aquí me encuentro en las instalaciones del estadio josé gregorio martínez conocido también como el estadio el sombrero este se encuentra prácticamente pasando del plan de las mesas pasando el plan de las mesas unos metros luego del desvío que conduce que te conduce por la carretera longitudinal del norte hacia el cantón guarjila cantón chapas también san jose etcétera ahí está la carretera prácticamente esta es la calle que te lleva para chalatenango de chalatenango san salvador y viceversa también y vamos a ir a ver acá el estadio miren aquí en las afueras del estadio este es un parqueo este es el parqueo pero también en determinado momento se habilita como una canchita para que jueguen los en el torneo del papi fútbol de 34 años para arriba yo creo que está abierto ahorita creo que está abierto para poder ingresar y que ustedes puedan ver las instalaciones también por dentro anteriormente esa era la zona de los esos eran los camerinos esos eran los camerinos pero entiendo que ahora los camerinos hace un par de años los repararon y están adentro del estadio miren el parqueo prácticamente es bastante amplio parqueo aquí es bastante amplio así que para la gente que ve el video y le gusta el fútbol y anda siguiendo ahí los partidos de su equipo de la liga mayor miren cuando vengan aquí al estadio al jose gregorio martínez por parqueo no se debe de preocupar porque sinceramente que es bastante amplio la entrada para para sombra es por allá y la entrada de sol es esta donde va presuntamente vamos a ingresar ahorita lo bonito de las instalaciones del de acá del estadio es que está rodeado de muchos árboles miren aquí hay naturaleza por donde ustedes lo quieran ver obviamente dentro bueno aquí aquí en el parqueo no hay árboles porque pues eso limita el espacio para que vehículos se puedan parquear vamos a ver las taquillas antes yo me acuerdo que con unos cartones nos veníamos a deslizar por ahí miren aquí en las taquillas vamos a ver la taquillas pues estas son las taquillas miren aquí venden los boletos aquí venden los boletos están un poquito descuidadas pero honestamente el paso del tiempo pues ha hecho muchísimos estragos acá en este en estas instalaciones no obstante a comparación de otros como se llama otros estadios pues éste se conserva bastante bien a pesar de todo miren estos ladrillos esos ladrillos creo que fueron reparados porque en su mayoría se estaban cayendo hace un par de años se reparó todo esto se colocaron también esas torres para que el chalate pudiese jugar por 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 la noche también antes no se podía ahora sí ya pueden jugar en la noche aunque creo que tienen ahí en su una su controversia pero pues no estoy muy al tanto como va evolucionando esa situación bueno amigos vamos a ver si logramos ingresar aquí a las instalaciones del estadio que está abierto vamos a preguntarle aquí al señor del camp se puede entrar va si va no hay problema no solo solo aquí vamos a ver nada más tranquilo vaya miren esta esta es la entrada de del sol miren justamente la que está frente de las letras donde dice jose gregorio martínez alcaldía municipal de chalatenango esa es la entrada de sol ya les mostraba yo ya les mostraba yo las otras instalaciones y les voy a enseñar aquí si si el ya y aquí es la otra parte del parqueo miren esta es la otra parte del parqueo aquí híjole miren ve ey que pasó vaya aquí para allá este estamos atrás de unas de unas colonias también el estadio se encuentra atrás de unas colonias que están haciendo todavía tenía tiempo de no venir por aquí honestamente esa es la otra torre miren y aquí hay otra entrada también pero quiero quiero enseñarles quiero enseñarles esos antiguos camerinos que habían antes aquí hace muchos años yo recuerdo que cuando el equipo estaba en la segunda división les estoy hablando ya por el 93 94 yo estaba chiquito me acuerdo y yo solo veía esos camerinos y ahí se cambiaban recuerdo yo pero ahora si están en total abandono pero es por lo mismo que les digo que allá adentro tienen camerinos ahora vaya miren este el estadio se denomina jose gregorio martínez en determinado momento por la forma del estadio se le conocía como el estadio el sombrero pero luego ya se le colocó el nombre de jose gregorio martínez jose gregorio de martínez prácticamente o mejor dicho fue él quien quien inició con todo esto de la creación de un equipo que representara en el departamento bueno que representara el departamento de chalatenango dentro del ámbito futbolístico él era don jose gregorio martínez conocido como don goyo aquí en chalatenango una persona bastante popular muy cercana muy cercana a la actividad futbolística de acá del municipio de la cabecera departamental de chalatenango y también en todos los todos los municipios de este bonito lugar él comenzó también con la idea de poder poder construir un un centro donde se pudiese el chalatenango pudiese jugar sus partidos y así fue como se comenzó a realizar el estadio claro eso fue con el apoyo también de un presidente que era oriundo de chalatenango él era el presidente romero cuando el presidente romero llega llega a la presidencia a fungir como presidente comenzó a construir el estadio también y bueno hizo otras obras también en chalatenango pero una de las más importantes es el estadio desde 1979-80 por ahí contamos con un estadio acá y les puedo decir que es uno de los estadios más bonitos a nivel nacional ya lo van a ver y ustedes no me van a dejar mentir les va a gustar bastante es uno de los estadios más bonitos que sinceramente pues yo les puedo decir que reúne las condiciones mínimas para un equipo de primera división no solamente a nivel nacional sino que también a nivel centroamericano pero vamos a verlo para que ustedes vean que no les estoy dando paja bueno amigos vamos a ingresar ahora sí para que ustedes vean las instalaciones les vamos a darles el recorrido aquí por el estadio José Gregorio Martínez aquí le piden el ticket a usted cuando va a ingresar a ver los partidos y nos vamos a meter a la cancha ahí también como ahora juega el equipo como ahora juega el equipo ya están afinando los últimos detalles para que ya eso a las 3 y media, 4 de la tarde comiencen a ingresar ya los aficionados y la gente que vende aquí pues la gente que vende aquí ya se pueda venir a comer sus pancitos chucos sus hamburguesas, la gaseosa, la cervecita todo ahí miren miren como se ve genial y aquí es el estadio José Gregorio Martínez ahí están sus luces ahí a veces ponen publicidad ahorita está disponible vamos a ver si colocamos ahí si colocamos ahí una publicidad publicidad de este canal de YouTube para que la gente lo comience a seguir también y se suscriban fíjense que allá arriba se le conoce como la lomita hay gente que se va por el otro lado allá y se logran colar ahí para meterse a ver los partidos del chalate con una vista super chiva justo allá miren ahí se le conoce como la lomita y miren como se ven los cerros de Concepción Quetzaltepec allá la montañona aquí en el estadio cuando va a llover justamente las tormentas se ponen por ahí miren y uno cabal lo capta vamos a caminar dentro del estadio también dentro de la cancha pero quiero mostrarles diferentes ángulos para que ustedes se enamoren de el estadio de Chalatenango el José Gregorio Martínez uno de los estadios con mayor historia aquí en el país y bueno creo que quienes hemos seguido al Chalatenango pues tenemos muchas anécdotas aquí muchas anécdotas buenas y muchas anécdotas malas también sobre todo cuando el Chalate descendió en un partido de repechaje contra el Once Lobos allá metieron el golpe creo que fue Renderos Giraeta el que andaba en el Once Lobos una tarde muy lluviosa ahí metió el golpe Chalate pierde 1 a 0 y en allá había empatado 0 a 0 descendió a segunda división en el año creo que fue en el 2003 2004 por ahí no recuerdo bien señores aquí me encuentro ahorita en el estadio en el José Gregorio Martínez conocido también como el sombrero está haciendo un poquito de sol créanme que no tenía pensado venirme para acá pero andaba aquí cerca y dije yo sé que a la gente le gustaría ver cómo está el estadio ahorita sobre todo los chalatecos que están fuera de las fronteras de este bello departamento y que eran seguidores del Chalate miren cómo está de bonito aquí estoy ahorita documentando para que ustedes puedan recordar de cuando venían al estadio a ver el Chalate sobre todo cuando estaba en la liga mayor allá por los años 80 y posteriormente que baja a la segunda división allá por después del 2000 2001 2002 2003 sube a primera división pero solo estuvo una temporada y luego baja otra vez y ha estado así que sube y baja y ahorita tiene ya un par de años que el Chalate está en primera división y podemos disfrutar los partidos que sobre todo porque vienen equipos de otros lugares viene el Águila viene el FAS viene la Alianza y nosotros podemos venir y divertirnos aquí en este bonito estadio viendo a nuestro equipo el Chalatenango vaya señores vamos a entrar aquí a las instalaciones ya en la cancha miren honestamente yo ya he jugado aquí en este estadio como 5 minutos pero ya he jugado pero yo les puedo decir que la grama del estadio aquí siempre permanece desde que yo tengo uso de razón siempre permanece así bien bonita bien verdecita nunca he visto que acá en el estadio de Chalatenango se seque la grama siempre se ha mantenido así bien un color verde pero bien vivo sea o no sea invierno sea o no sea invierno siempre se mantiene bastante vivo el color miren ya más tarde aquí va a estar completamente lleno porque como la afición acá en Chalatenango responde bastante debido a que como solo tenemos un equipo que participa en la liga en la liga mayor prácticamente los 33 municipios del departamento chalateco apoyan al al famoso chalate pues a los duros del norte así se le conoce al equipo de Chalatenango los duros del norte un equipo con con bastante historia también aunque nunca nunca han salido campeones en la liga mayor pero si tiene bastante historia yo no sé si estoy equivocado pero solamente que yo recuerde el chalate solo ha ido una vez a la final en contra del metapan solo una vez ha ido a la final el chalate contra el metapan y que la perdió de hecho en penaltis ese que está ahí ahí miren es sombra abajo ahí abajo en las gradas cuesta 5 dólares y ahí arriba cuesta 10 dólares vamos a subir antes cuando el chalate no estaba en primera división el estadio se utilizaba para para diversos torneos y yo a veces venía a jugar aquí o a veces venía también a acompañar que mi papá jugaba cuando jugaba él pues yo venía siempre a ver los partidos y a jugar entonces a mí no es extraño el el poder subirme a todos esos lugares ahí porque prácticamente desde ahí veíamos los partidos y aquí es donde los jugadores pues esperan los los cambios ahí los jugadores de cambio se quedan aquí con el técnico más arriba vamos a ver allá es es como la es como una especie de platea esa pero pero nunca la han nunca la han reparado y aquí vamos a ingresar el área de sombra miren estas sillitas se le pusieron hace un par de años pero como les decía pues el paso del tiempo realiza pues estragos ahí pues y ya están en mal estado ya están en muy mal estado de hecho entiendo que que hoy con el con la llegada del INDES con la nueva administración del INDES como que se quiere pues reparar aún más el estadio que les digo tienen sus cositas pero pero y se conserva bastante bien y y para el uso que se le da yo creo que está formidable aquí vale 10 dólares aquí arriba vale 10 dólares yo creo yo creo que desde aquí se tiene una buena una buena vista para para ver los partidos del chalate que yo vine el último partido del chalate que vine fue allá por el este año en semana santa creo que el sábado de gloria jugaron y ese fue el último partido que yo vine para subir allá hay una puertecita por ahí miren los baños están allá igual hay otros baños por allá también y aquí miren se pone la los señores que narran los partidos los que vienen de la radio de la bueno las distintas radios de aquí del país que se encargan de narrar los partidos ahí está la como una casita ahí está miren que verdecito se ve la gramita del estadio pues como ya les decía está siempre se mantiene así sensacional verdecita y yo nunca he visto que el estadio no tenga grama pues por eso aquí no nos preocupamos por eso aquí no nos preocupamos miren bueno si usted se quiere venir a ver un partido del del chalate un día de estos y no es chalateco con esto se va se va a topar miren con este estadio magnífico y bueno señores ya les mostré como es el estadio José Gregorio Martínez por fuera y por dentro también espero que les guste este video como ya les decía estoy comenzando aquí en youtube me está costando un poquito porque yo vengo de facebook vengo de facebook de mi página de chalate mítico y césar serrano también si gustan me pueden seguir ahí en mis dos páginas en una prácticamente ya tenemos los 100.000 seguidores y en la otra en la mía de césar serrano tenemos 65.000 seguidores venimos de allá pero venimos para quedarnos aquí en youtube y poder seguir creciendo mostrando las bellezas de chalatenango y del salvador les pido de favor que se puedan suscribir a mi canal activen la campanita para que cada vez que yo subo un video o esté en un live a ustedes les caiga la notificación y lo puedan ver un abrazo cordial y un saludo desde aquí del estadio José Gregorio Martínez en la cabecera del departamental de mi amado chalatenango un abrazo y bendiciones